56 dólares semanales por cada una de las 50 unidades de transporte exigen las pandillas a los motoristas de las rutas 302 en concepto de extorsión a cambio de no quitarles la vida. De hecho el lunes ametrallaron uno de los autobuses porque querían una cantidad adicional. El recorrido de estos buses son de San Salvador a Usulután, pero las amenazas y ataques ocurren al circular por Zacatecoluca, departamento de La Paz. Por eso, ante el temor de ser asesinados, los empleados de esta ruta decidieron no salir a trabajar el pasado 17 de mayo. 24 horas después, la situación regresó a la normalidad. Llegaron a un acuerdo con las pandillas porque dicen las autoridades no les brindan la seguridad adecuada. La afectación por la falta de transporte colectivo es para los usuarios, quienes obligadamente tuvieron que pagar el doble para poder trasladarse hasta su lugar de destino. Económicamente nos afectó, sí, porque no estuvo funcionando normalmente. ¿Cómo hicieron en este caso? Tuvimos que abordar los buses más caros, los especiales. ¿Cuál es la diferencia de precio que tienen? Uno cincuenta. ¿Y el especial? Tres dólares. El pueblo queda sin transporte, pues. Y ya nos ha fregado nosotros. ¿Bastante afectados? Bastante, porque si no, ¿cómo vamos a hacer para ir a traer los alimentos, para cualquier cosa? Hay que pagar transporte. La ruta 185 que recorre desde el puerto El Triunfo hasta la terminal del sur en San Marcos y la 363 que hace recorrido por diversos puntos del departamento de Usulután también se unieron al paro de labores por al menos 24 horas, pero se confirmó que ya operan de manera normal. Sin embargo, el temor en los transportistas es permanente. Con imágenes de Manuel Velázquez, este es un reporte de Néstor Hernández. Néstor Hernández, este es un reporte de Néstor Hernández.